Pues ya estamos trabajando gente, tuve una plática ahí con los de YouTube y me dijeron que nos pongamos a trabajar más en el canal para poder lograr 100.000 suscriptores Y bueno eso vamos a poder lograr gracias a ustedes, así que suscríbanse a este canal si les gusta la música y más la música de ZK Bueno, ahorita les voy a enseñar un poco del estudio, todos los días estamos trabajando material nuevo, en videos, todos los que estamos aquí estamos trabajando Aquí tenemos a Pacheco, que está grabando, bueno editando su detrás de cámaras, este ahí muy pronto lo van a poder ver en YouTube, aquí en el mismo canal Y aquí tenemos el de fotos La cabina privada ¿Qué haces aquí mujer? No quiero volver, no quiero más volver, no que tu vida siempre sería como decía Ya, siete acá, no solo pierdan banda ahí próximamente, estrenos ahí en la página, sigan dando like, compartan Y va a ver que todo se va a poner bien chingo, como decía, el pack se está atrás de la cámara ¿Y a cuánto te falta, Tori? Ya nada más esta es la última rola, compadre ¿Y ya cuánto terminas el disco, con cuántos? Terminamos el disco con 10 rolas, nada más, y otras llames adicionales, ahí el que vamos a estar agregando, My Movie Live, ya se armó la portada, ya la subí a la página, gracias a esa gente que le estoy dando like Y el video va a estar con madre también, el de Soy lo que tú quieres, trabajando aquí, Tomitas en Cancún, en Miami, Los Ángeles, Florida, ya sabes, lo mejor para la gente Ya, pues aquí estamos trabajando, pronto el disco, chequenlo al canal, suscríbanse Y también denle like ahí a la página del Pax by, también suscríbanse a su cuenta de YouTube Ayuden a ayudar Ayuden ayudando Porfa Ya está pronto Si, así es este rollo, el estudio Eh, ya ven, estamos, acá en el otro cuarto estaba el, el Pacheco, editando un video Allá estaba el, el Turi, y en la página principal tenemos al Tibu Grabando Miren Tibu Grabando, una nueva integrante Es una nueva integrante que tenemos aquí En el estudio Por cierto, también aquí en el estudio tenemos maquinita Maquinita con el King of Fighters Siempre les gano, les gano a todos A ver si alguien viene y alguien que se la flete ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Estás en el Face o estás jalando? Pues que, ¿qué parece que estemos yendo? Ya son estas ondas producción musical, güey La mejor rola del mundo ¿Cómo te llamas tú? Dizzy Flores Dizzy Flores, búsquenla ahí en su canal YouTube, Facebook, ya saben Flores, sí Todo Facebook Y pues bueno banda, eso es todo ahí Estoy compartiendo un poco el estudio Y cuídense, suscríbanse al canal Y nos vemos Bye Bueno amigos, antes que nada Creo que he tenido problemas con el canal En respecto Que cuando subo un video Casi no le aparece a las personas Y para que le aparezca a todos los suscriptores Las notificaciones de que hemos subido un video Tienen que hacer esto Espero que lo hagan Y nos ayuden Una vez que tengan aquí Donde dice suscribir Si ya están suscritos Le dan aquí A este botón Y dice Enviarme todas las notificaciones De este canal Seleccionan Palomean eso Y le dan guardar Y una vez hecho eso Cada vez que subamos un video nuevo Les va a aparecer Antes que nada Saludos Y pues vamos a mandarles un saludo A todos los que Publican Nuestro más reciente video Que es este Vamos a mandarles saludos A toda la gente Que esté mandando saludos Saludos para el Frankie Style Para el José Guernández El Drake Díaz Ángel Adrián Y listo Recuerda que si quieres un saludo Comenta Suscríbete Y dale like Ayúdanos a compartir nuestros videos Y Bueno eso es todo